Buenos días, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo, Fernando Mosqueda con ustedes y venimos a lo que es el Valle de Mexicali y vamos cruzando lo que es el Ejido Hermosillo, sobre todo que vamos a ir hasta lo que es el Ejido Distrito Federal donde me hicieron la invitación y se me hizo prudente pues mostrarles a ustedes un poquito de lo que es el Ejido Hermosillo ahí está lo que es el campo, el campo bardeado que le decimos nosotros, ahí anteriormente era un campo de béisbol donde jugaban los aztecas en los años 1960 y 70 pero después como no había otra área para practicar el deporte pues lo adoptaron para el fútbol y otras actividades pero se quedó con el fútbol y de ahí se tuvo que mover el azteca a lo que viene siendo la unidad deportiva, aquí venimos dando vuelta hacia lo que es el crucero de Ejido Chiapas, Chiapas 1 que para nosotros que somos del Ejido Hermosillo comentábamos, oye donde fue el problema culano pues ahí en el crucero de Ejido Chiapas, así era como lo identificábamos en los años 80, 70, 90 porque pues aquí fue donde viví toda mi infancia y pues básicamente en este espacio de Ejido Hermosillo a Ejido Chiapas pues es una carretera muy fea, como lo pueden escuchar ahí con los permanentes que existen esta carretera muy vieja en realidad tendrá unos 40 años me imagino, 30, 40 porque yo desde que tengo uso de razón ya está esta carretera y yo no recuerdo que le hayan dado alguna recarpeteada pero yo creo que si no, pero hace mucho tiempo en estas carreteras vecinales, básicamente así se le llama, lo que es aquí, lo que manejan los agricultores esto se da muy común mira, tienes que bajar la velocidad, yo sé que en todo el país se da, entonces una vez que pasa el vehículo que viene de frente pues adelante, no puedes ir manejando imprudentemente porque puedes ocasionar un terrible accidente de frente allá donde ven ustedes aquello blanco entre las parcelas es lo que es el panteón del Ejido Hermosillo el panteón donde entierran gente del Ejido Hermosillo, del Chiapas y esta es la entrada y pues en realidad ahí ha quedado mucho de nuestros seres queridos enterrados en esa pinera que ustedes ven ahí, ahí antes era un palenque de gallos y ahí fue donde se instaló la primera gasolinera del Ejido Hermosillo estuvo en esa pinera donde es la curva de los pinos decíamos nosotros en aquel entonces la curva de la pinera, todavía lo han de recordar de la misma manera ¿no? y les comentaba que aquí fue donde se dio eso, antes estaba muy terrorífico porque todo esto que ustedes miran que no hay árboles, había, todo esto había árboles del lado derecho estaba stupidísimo, entonces a mucha gente le daba miedo y se platican muchas anécdotas de esta curva de los pinos y entre choques, volteos, accidentes, asaltos, todo eso había en aquellos entonces y también había gente que se aparecía ¿no? supuestamente se apareció una señora ahí y el cual le sacaba un susto a muchísima gente este rancho de los Linares tendrá unos 20 años, yo creo 25, 30 años en aquellos entonces no existía, para mí que yo soy de aquí es nuevo y aquí está antes de entrar a lo que es Ejido Chiapas bueno pues ya dimos la vuelta hacia lo que es Ejido Colima la carretera está un poquitito mejor después de haber pasado ese tramo espectacularmente feo y venimos entrando a este poblado que es Ejido Colima saben que también vengo haciendo este video porque una vez que yo iba a ir a Michoacán yo iba al poblado Los Reyes, ahí para el lado de Curuandiro y yo andaba buscando algún video que me diera referencia de lo que era esa área ¿no? y la verdad encontré muy poquita información, yo todavía no hacía videos para YouTube y por eso también la inquietud de venir haciendo este recorrido de Ejido Hermosillo hasta Ejido Distrito Federal es un ejido antes del ejido Jiquilpan, Valle de Mexicali este pedacito que si ustedes vienen desde el ejido Hermosillo para llegar al Distrito Federal pues cruzan lo que vimos ahorita ¿no? cruzan lo que es el ejido Chiapas, el ejido Colima de ahí sigue el ejido Distrito Federal y un ejido más para arriba no vamos a llegar hasta allá pero está lo que es el ejido Jiquilpan y de ahí del Jiquilpan ustedes miran hacia la derecha y agarran lo que es la carretera Federal 2 que los lleva hacia San Luis Río Colorado o que los lleva hacia Mexicali de hecho por ahí me iba a ir yo con la finalidad de llegar más rápido pero se me hizo interesante hacer un pequeño video de estos ejidos que pues muy pocas veces aparecen en lo que viene siendo los canales de YouTube o en alguna información tiene que ser algo muy preciso muy específico o que conozcas a alguien verdaderamente aquí pero así que veas un video de a pie a pasta un poco complicado por eso mi interés de hacer este video de ejido por ejido ya en otra ocasión haremos otro del 57, otro del 43 para que ustedes más o menos se vayan dando una idea pero por lo pronto se me hizo interesante hacer este aquí vamos a mirar a la izquierda aquí si nos fuéramos derecho llegamos más rápido a lo que es el Jiquilpan pero hay que seguir lo que son las calles principales sobre todo porque acá tendremos que ir cruzando parcelas y la idea es que ustedes vayan viendo lo que es un poquito de cada poblado esta es la calle principal les falta muchísimo trabajo no sé a qué delegación pertenece el ejido Colima pero les falta mucho trabajo a lo que son estos ejidos estos ejidos se formaron por allá en los años 1950, 1940, 1910 algunos, 1880 si me vamos más para atrás observen está muy deteriorado lo que es la placita lo que es el parque la verdad les falta mucho trabajo pero la gente es gente muy noble es gente trabajadora la mayoría es gente del campo pero ya ahorita con la globalización y todo esto todos estos medios que hay todo esto se da mucho que la gente de aquí del Colima se va a lo que es Mexicali, Baja California y algunos se van a lo que es San Luis Río, Colorado, Sonora porque están cerca las dos ciudades ellos quedan no a la mitad pero quedan un poquito más de cargado a San Luis pero para ellos si hay algún transporte que va a Mexicali pues lo aprovechan entonces todavía sigue siendo esto muy rural que todo el valle así lo es no todo el valle de Mexicali pero la verdad que el ejido Colima hemos tenido los del ejido Hermosillo vaya o la gente que somos de por aquí le tiene un aprecio muy especial a lo que es el ejido Colima y también aquí estuvo una gasolinera esto que acabamos de pasar ahí en la esquina era una gasolinera por allá de 1950 que ya quedó nada más la pura estructura y si vemos pues hay varias fincas o casas como podemos ver allá al fondo que fue donde se inició este ejido Colima en esta área en lo que viene siendo el área hacia el lado del noroeste porque lo que viene siendo hacia el área del sur ya es un poquito más nuevo y pues casi todo es agricultura todos son ranchos, ganadería aquí el ejido Colima se había mantenido de todo eso pero igual que todos los ejidos del valle de Mexicali pues acuérdense que lo que queremos es que nuestros hijos vivan mejor que hicieron en ese entonces los agricultores o la gente que podía pues mandar a sus hijos a estudiar ya sea primero lo que era estudiar para maestro y aquí se dan mucho los algodonales miren como lo que vemos al lado derecho y el trigo que está al lado izquierdo esas son las dos fortalezas del valle de Mexicali y también lo que es la renta de los files para lo que es la hortaliza como puede ser el cebollín, el rábano, el espárrago repollo, lechuga y todo lo demás y aquí venimos entrando a lo que es el ejido Distrito Federal después de haber pasado el ejido Colima este elegido Distrito Federal la verdad también les digo yo la gente de lo que es el valle de Mexicali una gente muy trabajadora, muy luchona y cuando tú te encuentras en Mexicali o en San Luis gente de estos ejidos pues te das cuenta que todos tenemos las mismas oportunidades ahorita con todo esto de la globalización aquí le damos lo que es a la derecha en esta pequeña curvita donde está el canalito ya entras a lo que es el ejido Distrito Federal ¿por qué vengo al ejido Distrito Federal? bueno vengo porque vengo a narrar un partido de fútbol donde me invitaron muy amablemente los pues el presidente de la liga y aquí están los chiquitines de hecho uno de ellos me invita a la liga de fútbol del Jiquilpan pero que creo que como la final la va a jugar el Distrito Federal pues lo van a hacer aquí y también va a jugar el ejido Hermosillo en una categoría infantil y puedo decir yo que muchas gracias porque yo narro peleas de fútbol de perdón, peleas de box de hoy era pelea de box narro peleas de box y pues me fascina el fútbol lo que pasa es que me inicié en el boxeo por accidente y a la gente le gustó entonces ahorita que me pidieron el favor estos muchachos lo voy a hacer en la página de todo Box y Más porque pensaba hacerlo en otra pero voy a ver que tal funciona esperemos que muy bien que le agrade a la gente y seguir trabajando por el bien del deporte local y sobre todo que se pueda ver esto a nivel fuera de lo que es el Valle de Mexicali y que la gente siga disfrutando de lo que es estas actividades deportivas y que los jóvenes se alejen de lo que pueden ser las drogas y todo eso que afecta a un joven y aquí enfrente en este ejido Distrito Federal ya vemos que está el campo ya lo tienen regadito ya están ahí calentando los chamacos porque me dijeron que empiezan como en unos 15 minutos y por aquí nos vamos a poner a ver qué tal, cómo vamos a hacer este trabajo esperemos que salga todo súper, súper bien, de maravilla y que los jóvenes se entreguen 100% es de chico pero este este es como el